Este domingo, disfruta el Maratón 3 para Llevar. Es que no me he bajado. ¿Qué? Estoy embarazada. No, no creo. Además, solamente fue una vez. Esta semana, tentaciones inevitables. ¿Quieres una chalada? Hola. ¿Tú? No, no tomo. Hazlo si realmente estás convencida de que él es el hombre que de verdad te hará el amor. Como dice el dicho, 3 para Llevar. Este domingo, a las 1 a 5 de la tarde, por telenovelas. Emociones que hacen historia. ¡Gracias!